Aquí es evidente el contraste entre los efectos de ese incendio de hace dos años y cómo se ha regenerado la naturaleza, la parte más verde, que ha sorprendido incluso a los representantes del Ayuntamiento de Quesada, que han querido mostrar cómo la naturaleza por sí misma recupera un incendio tan devastador que llegó a las 10.500 hectáreas, sobre todo en el término de Quesada. En algunas zonas también se ha actuado, se ha gastado en torno a dos millones y medio de euros, la mayor parte del dinero lo ha aportado la Junta de Andalucía, pero las actuaciones han sido determinadas y muy concretas. En la zona donde no se ha actuado como esta, la naturaleza ha hecho su propio trabajo. Lo han comprobado visitando una zona cuya regeneración natural cubre de verde buena parte del Monte Bajo arrasado en el incendio. A pesar de la falta de lluvias de esta primavera, Lentisco, Romero, Esparto o Coscoja ha brotado y contrarresta el negro de los árboles quemados. Para alcalde y concejales del Ayuntamiento de Quesada, cuyo término fue el más afectado, ha sido una agradable sorpresa. Yo esta vez me he sentido gratamente sorprendido de cómo la naturaleza es capaz de echarle una mano al hombre y también de darle un toque de atención, es decir, cuidado con lo que estamos haciendo, pero la naturaleza ha seguido su rumbo. El incendio se quedó al borde del Parque Natural de Casorla, Segura y Las Villas. Las actuaciones en la zona han supuesto una inversión de dos millones y medio de euros, pero han sido muy puntuales para retirar la madera quemada y algo de repoblación con especies autóctonas como las encinas. Esta primavera de nuevo se volverá a intervenir. Dentro de una semana se van a volver a empezar trabajos, sobre todo de la corta de árboles secos y árboles muertos, para que no afecte la carcoma, no afecte a los árboles sanos y los árboles vivos. En las zonas donde no ha habido actuación, la propia naturaleza ha posibilitado que brote de nuevo el monte Mediterráneo y que vuelva a renacer de sus cenizas.